Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Este es su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy tenemos un tema muy especial que trata sobre la agroplasticultura española. Y para el efecto, tenemos aquí en Estudios de Televisión a David Martínez Egea y Emilio Arredondo Navarro, quienes son estudiantes de movilidad de la Universidad de Almería de España en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ellos cumplen periodos de estancias cortos para realizar asignaturas que complementan su formación como ingenieros técnicos agrícolas de esta importante universidad que, valga la pena decirlo, este año cumple 25 años de labores y siendo una institución muy dinámica y especializada en todo el sur de España, en la región de Andalucía, en el cultivo protegido, la agroplasticultura, que ha sido diseñada precisamente para incrementar los rendimientos por capacidad instalada y por superficie. Es importante, decíamos, que la agroplasticultura le va a generar al productor una importante rentabilidad merced a la inversión que se haga. Inicialmente podría parecer que es muy onerosa, muy costosa, sin embargo, como todo en la agricultura, es un negocio, tiene que ser visto desde la perspectiva de la inversión. Y entonces tenemos pues a David Martínez, bienvenido aquí, y Emilio Arredondo, también gracias por su espacio que han generado para conversar con nosotros sobre este tema de la agroplasticultura. Primero vamos a hablar siempre con David, luego a continuación pues Emilio. Y ya luego, pues cuando estemos establecidos el diálogo, las preguntas, pues podemos interactuar. Bienvenido, David. Bueno, ante todo, muchas gracias, ingeniero, por invitarnos a este espacio en su programa para poder hablar de la agricultura bajo plástico, en este caso en Almería, en España. Y bueno, pues evidentemente tenemos que partir de un origen, de una historia breve, en la cual cómo se llega a desarrollar este sistema de producción hortícola. La base, perdón, la base se basa sobre todo en los principios con el Instituto Nacional de Colonización, en el cual va estructurando a la sociedad e intenta modernizar la agricultura, ya que hay unas zonas más desarrolladas, otras menos desarrolladas. Y bueno, empieza implementando alrededor de 1959 el sistema de enarenado. Es decir, en una tierra que nos puede servir para cultivar, hacerla posiblemente cultivable. Es decir, en un suelo que está agostado, está pobre, no tiene nutrientes, no tiene capa arable, le adicionamos una capa de arena y ese es el enarenado. Efectivamente. Y entonces a raíz de ahí se van haciendo los primeros ensayos y se va viendo que va habiendo unos ciertos rendimientos. Y entonces pues evidentemente se va mejorando con los pasos de los años y para controlar uno de los problemas que había en esa zona, que era por ejemplo el viento, se empieza a utilizar el tema del plástico como un abrigo de plástico pequeño para protegerlo del viento. Más adelante se va desarrollando el tema del invernadero. Claro, del viento y también en un momento determinado de las cuatro estaciones, ¿no? Porque llega un tiempo, como ahora mismo en Almería, España, en donde las temperaturas son muy bajas y los vientos son muy fuertes. ¿Qué nos puede decir al respecto, Emilio Redondo? Bueno, buenas tardes. Muy agradecido de estar aquí compartiendo esta entrevista con ustedes. En primer lugar, quería darle las gracias a usted, ingeniero Franco, y a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por darnos esta oportunidad de participar en el programa y de dar a conocer este modelo de agricultura almeriense que ha demostrado ser un modelo tan eficaz. Muy bien, son bienvenidos. A la cuenta ustedes son también como estudiantes nuestros, ya que la movilidad permite aquello, ¿no? Ya estaremos más adelante hablando sobre esas temáticas, sí. Gracias. El modelo de Almería, como he dicho, es un modelo muy eficaz que ha resultado, ha evolucionado muy rápido en las últimas tres o cuatro décadas, en la que se ha pasado de no tener de una zona casi desértica, sin apenas actividad agrícola y económica, a ser una zona... La más rica de España, ahora. La huerta fértil de Europa, lo dicen. Hay datos que indican que la hortaliza que se consume en la Unión Europea, en un 40%, es generada precisamente en Almería, España. Y que allí, en Almería, España, las empresas multinacionales tienen sus centros de investigación y generación de nuevo conocimiento. Tal vez eso es lo que agupa a que el modelo agrícola almeriense sea altamente exitoso en el mundo contemporáneo. ¿Qué opinas, David? Claro, efectivamente. Básicamente, todo esto se ha podido desarrollar por los recursos naturales que dispone la provincia, ¿no? Tanto climáticos como del agua subterránea, pero también, evidentemente, influye mucho en los procesos de investigación, tanto privados como públicos de las universidades o entidades financieras, etc. Luego, también, evidentemente, está el factor del agricultor, que propio he dicho de que en una zona donde no había desarrollo, empieza a fomentarse la agricultura, empieza a tener unos rendimientos y empieza ese agricultor a ir mejorando su calidad de vida. Entonces, todo ello cohesionado promueve o hace posible que sea el desarrollo de esta agricultura. Justamente, lo que menciona David, Emilio, el éxito también está dado porque existe el verdadero trabajo en equipo entre los agricultores. Ese asocio que hay para el emprendimiento productivo y para el tema comercial, en términos generales. Es decir, copando todos los espacios de la cadena. Ese es el modelo también clave de Almería. Allí se hacen pequeñas asociaciones de agricultores, de pequeños y medianos agricultores, que son las cooperativas, que pueden ser con el objetivo de la comercialización, de la producción, y ellos aportan algo y reciben algo a cambio. Justamente, hace poco, nuestro rector, Mauro Toscanini, y nuestro vicerector de investigación y posgrado, el doctor Walter Mera, estuvieron de visita en la CASI. ¿Conoces la CASI allí en Almería? Sí, conozco que es una de las mayores cooperativas de Almería. Justamente, menciona algo clave, la cooperativa, el cooperativismo, el asocio. David, ¿qué nos puede decir al respecto? Claro, evidentemente, la exportación básicamente se basó en una agricultura de subsistencia y fue desarrollando desde poco a poco un comercio nacional, pero evidentemente, cuando España empieza a entrar a la Unión Europea, necesita ese agricultor alguien que lo impulse. Entonces, evidentemente, uno solo no puede, entonces hacen las pequeñas asociaciones, agrupaciones, y empieza cuando empieza a exportarse a la exterior, y ahí el mayor rendimiento. Justamente, entonces, estamos mencionando dos aspectos claves. Primero, la generación permanente de nuevo conocimiento, ir investigando. Cada vez que, por ejemplo, recuerdo ahí las visitas que hemos estado en Almería, cuando hablan de que hay un mutante, justamente ese es un elemento clave, nuevo, que tiene que seguir siendo investigado, lo cual vamos a estar conversando sobre esa temática en el siguiente bloque, pero este es momento de un número de corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. ¡Adelante con esto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, conversando sobre la agroplasticultura española, con David Martínez Egea y Emilio Arredondo Navarro, estudiantes de intercambio de la Universidad de Almería, aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guadalajara. David tiene unas fotografías que quiere compartir con ustedes, amigos y amigas que nos ven y escuchan. Son en relación a lo que desde el espacio se considera lo visto por Almería. Indícanos, por favor. Efectivamente, aquí podemos ver donde estamos situados, en el sureste de España, una de las zonas más áridas de Europa. Aquí una panorama más ampliada de cómo está el entorno. Y aquí una comparativa en la cual en el inicio, en 1974, cómo estaba la zona del poniente almeriense y cómo está en 2014, cómo se ha ido desarrollando, o el gran impacto y evolución que ha tenido. Esto justamente es lo que se ve satelitalmente y lo que los astronautas han llamado el mar de plástico, a continuación, la fotografía que estás mostrando. Efectivamente. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa la agroplasticultura en Almería, España, merced a la investigación permanente que genera la Universidad de Almería en asocio con los grupos de productores. Decíamos que la Universidad de Almería tiene dos centros con los cuales principalmente aúpa la generación de nuevo conocimiento, con UAL ANECOP, que es una asociación de productores, y con la empresa financiera Cajamar, otro centro de investigación. Emilio, allí, ¿cómo ves tú el trabajo? Tú que eres estudiante de Almería, y bueno, de Católica también, el trabajo en generación de nuevo conocimiento que se da aúpa por parte de la Universidad. Bueno, la Universidad de Almería colabora con muchos centros de investigación, entre ellos, como usted ha dicho, el UAL ANECOP, es un proyecto en común de la finca del centro de investigación ANECOP con la UAL, y también la universidad tiene el centro VITEL, que es el centro de investigación sobre biotecnología agroalimentaria, que siempre usando la herramienta genómica y biotecnológica, siempre están investigando sobre nuevas variedades, mejor adaptadas, resistentes a plaga, siempre velando siempre por la... Elementos también en los cuales las plantas van combinando nutricionalmente sus necesidades, y se las vamos supliendo a través de la tecnología. Ahí, David, la tecnificación se ha puesto de manifiesto también en AUPAR, este modelo de agricultura protegida, o sea, si bien es cierto los invernaderos como tal, pero también la forma en la cual nosotros controlamos todos los procesos internos dentro del invernadero. Sí, efectivamente, la tecnificación y la mecanización de todo el invernadero, pues básicamente ayuda mucho al agricultor, tanto para controlar el sistema de riego, las dosis que aplica cada fertilizante, poder abrir y cerrar las ventanas cenitales como las laterales, efectivamente. Justamente yo, en las visitas que he realizado allá, he visto que muchos de los agricultores con el teléfono celular pueden gobernar todos los procesos internos dentro del invernadero, ¿no? Sí, de invernadero inteligente, le dicen. Se les denomina así. Y es interesante este hecho de que a la Universidad de Almería, pues con este modelo de agricultura, forma a sus estudiantes, en este caso los ingenieros técnicos agrícolas y los ingenieros agronos. Y también lo pone al servicio de los estudios de maestría y doctorados en estas especialidades, ¿no? Tecnologías de invernaderos y agricultura protegida a nivel de doctorado. La universidad como tal también genera mucha cooperación, muchas ayudas para que sus estudiantes, en el caso de ustedes, puedan venir hasta otros países a realizar periodos breves de... Bueno, breves porque es de uno, dos, tres semestres máximo. En otras universidades, como es el caso, por ejemplo, aquí de la Universidad Católica, en la cual David ha estado ya tres semestres, dos años prácticamente con tu cooperación, y Emilio empieza ahora, viene en relevo de David, también empieza su año de actividad acá. En este programa, este Erasmus Mundus, me parece que... Ualmundo. Ualmundo, correcto. Ha apoyado decididamente la participación de los estudiantes aquí hasta su llegada acá a la Universidad Católica. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto de cómo va aquello? Bueno, sí, efectivamente. Hay una gran coordinación y un gran apoyo, tanto por ambas universidades, por fomentar esta investigación o este desarrollo para los estudiantes, que en verdad, a nivel personal, como a nivel educativo, pues fomenta mucho el desarrollo. Nosotros, evidentemente, los conceptos de la agricultura que tenemos aquí en Almería, básicamente centrado en horticultura, bajo plástico, en unas extensiones reducidas, unas producciones entre dos hectáreas... La productividad por una superficie muy alta. Es un rendimiento muy alto, pero en pequeñas superficies, y aquí, sin embargo, es todo lo contrario, grandes explotaciones... Claro, a campo abierto. A campo abierto, diferentes formas de manejo de riesgo, fertilizantes... Cuando hay lluvia, se imposibilita la producción, y eso hace que inmediatamente el tema de los precios de los productos se eleve, y se disparen. Efectivamente. Algo que en Europa está más controlado precisamente por ese modelo de agricultura y por el trabajo permanente que hay en manejar, como ya decíamos anteriormente, todas las etapas del proceso. Y bueno, un poco para ambos la pregunta, ¿cómo se han sentido durante su estancia? Vamos a... David, que es un poco más antiguo ya, año y medio ya con nosotros acá en la Universidad Católica. ¿Cómo ha estado para ti tu estancia? Bueno, pues en verdad, muy bien, aquí me recibiste con los brazos abiertos, y fue muy fácil adaptarme, ya que estamos con muchas costumbres, el idioma nos ayuda también bastante. Claro. Y... Son muy parecidos en cuanto a los procesos de formación, ¿no? O sea, los currículos, como tal, el que estudiáis vosotros y el que estudiamos acá en la carrera de agropecuaria, que es donde estaban haciendo su periodo de estancia. Entonces, y bueno, y Emilio, también que está recientemente integrado a nuestro trabajo, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien. Ha sido, la verdad que ha sido una buena experiencia el poco tiempo que llevo aquí. Sí. Desde el inicio siempre me han dado un buen trato, incluso antes de que yo llegara a Ecuador. Ah, sí. Ya tenía contacto con varios profesores de aquí, ya me facilitaron mucho las cosas antes de mi llegada. Muy bien. Y ha sido una buena experiencia, ya que he conocido otro tipo de agronomía, ¿no? Claro. Otro tipo de cultivo, ¿no? De forma de hacer agricultura, ¿no? Otra forma de hacer la agricultura. Justamente eso es uno de los elementos más enriquecedores de la movilidad y del intercambio, per se a la cooperación que tiene la Universidad Católica con la Universidad de Almería. Para que ustedes, que tienen una vivencia distinta de hacer agricultura, se integren y se asocien a un diálogo de saberes con nuestros estudiantes que responden a un modelo de agricultura distinto, diferente, a campo abierto, acá, ustedes lo tienen bajo cubierta, protegido y demás. Esa conversación, ese diálogo, ¿cómo se ha dado, David? Bueno, sí, ha sido muy interesante, ¿no? Porque, como ya le he dicho, las distintas formas de manejar los cultivos, los sistemas de riego, las plantaciones, pues, dicta mucho y, en verdad, es muy enriquecedor, nos da otra visión. Ya. Otra visión del entorno y, en verdad, pues, a nivel personal y académico, es muy fructificante. Muy bien, ¿y qué nos puede decir, Emilio, al respecto de esto? Sí, muy bien, también muy contento con las nuevas formas de... esos nuevos cultivos que hemos visto aquí. Ah, porque eso también es importante. O sea, los cultivos de allí, en Almería, no necesariamente son los mismos de aquí. Efectivamente. En Ecuador, ¿no? Hemos conocido muchos nuevos cultivos, tales como el cultivo de cacao, de ganano, de flejol, de soya. Muy bien. Son cultivos que allí no son tan comunes. Claro. Pero aquí sí nos hemos centrado más en el estudio de estos cultivos. Y justamente ahora la Universidad Católica de Santiago de Quil tiene un programa muy entusiasta con relación a tener la posibilidad de ahora enviar a nuestros estudiantes hasta Almería a nivel de grado, de posgrado, maestrías y doctorados para interactuar, intercambiar. Y que ese diálogo de saberes se potencia. Bueno, vamos a estar un poco hablando más ya sobre lo que vienen ustedes a hacer aquí sobre la investigación y desarrollo del Centro de Investigaciones en Agroplasticultura. Pero un momento vamos a hacer un corte y volvemos después del mismo. Seguimos. Adelante. 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 Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa muy interesante sobre la agroplasticultura española, hemos estado dialogando con David Martínez y Emilio Arredondo. Todos ellos están de intercambio de parte de la Universidad de Almería aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Y justamente asociado a un proyecto de investigación muy interesante que impulsa la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que es la generación de un centro de generación de nuevo conocimiento, un centro de investigaciones para tropicalizar el modelo de agricultura español almeriense, altamente exitoso, a las condiciones propias de nuestro medio. Y en esto ustedes han entrado asociados allí a un grupo de profesores ecuatorianos, investigadores, que también van a realizar sus estudios doctorales, merced a este importante centro de investigaciones. ¿Nos podrías comentar un poco, David y Emilio, cómo ha estado usted en este proceso de integración a este proyecto? Entendemos que Emilio está haciendo su trabajo de titulación con relación a este tema y David está pensando ya en la realización de su maestría con relación justamente también a la tropicalización de este modelo de agricultura. Coméntanos, por favor, David primero y luego Emilio. Vale, pues sí, efectivamente, como ha comentado, lo suyo estamos barajando la posibilidad de adaptar lo máximo posible a los recursos, a las materias del entorno, etcétera, el invernadero almeriense aquí a Ecuador. Dentro de ello, pues dentro de los recursos, etcétera, las distintas posibilidades que hay en los distintos productos necesarios. Claro, el invernadero almeriense allá protege del frío, protege del viento y el concepto es que acá en la costa más bien responda a algo similar a los galpones avícolas, que están más bien aislados, separados unos de otros, para que el viento haga su trabajo. Exactamente. Entonces, evidentemente no podemos copiar el invernadero de Almería y ponerlo aquí en Ecuador. Claro. Tenemos que estudiar las diferentes variables climáticas específicas que tiene el Ecuador, en esta zona, y a raíz de ahí, entonces ya se construiría ese prototipo de invernadero, con el tipo de suelo adecuado, con la ventilación. Claro, así es. Pero aquí, los parámetros climáticos que hay aquí, por ejemplo, la alta humedad, la alta radiación, entonces eso teníamos que controlarlo, teníamos que seguir con nuestra investigación. Claro. ¿Y cómo sería ese prototipo de invernadero? Claro. Justamente entonces es importante indicar que alrededor de este centro, o este centro estaría generando, la posibilidad de que existan muchos trabajos de titulación a nivel de grado, tanto de ecuatorianos como en este caso de españoles, así como también trabajos de titulación a nivel de maestría, ¿sí? En el caso de David y de otros profesores, perdón, y de otros graduados de Universidad Católica, y a nivel doctoral también la formación de PHDs en Agricultura Protegida y Tecnología Invernadero, merced también a esta asociación, a este nuevo centro de investigaciones que genera la Universidad Católica. Y en este caso, el trabajo vuestro está orientado pues al tema de recopilación de datos, datos, entiendo que las variables climáticas ya han estado siendo analizadas, en tu caso has estado trabajando con todo lo que es el andamiaje de modelos que en otros países asimismo tropicales se estén implementando y que de esa forma vayan a tributar a esa generación de nuevo conocimiento y como bien lo decíamos, adaptación, ¿no? Porque no es de copiar y ponerlo, tal vez ese sea el fracaso de algunos emprendimientos anteriores que se han realizado en las zonas tropicales, queriendo utilizar el invernadero de las rosas en la sierra y tratar de que funcione en similares características acá en la costa. ¿Qué opinas tú? Claro, evidentemente como he comentado anteriormente es adaptarlo al entorno, hacerlo con los materiales autóctonos, hacerlo que sea económicamente viable para el pequeño agricultor, para que empiece básicamente... Una tecnología al alcance del productor, a todas las economías de escala, digámoslo así. Efectivamente. Y ahí empezar de ahí poco a poco, ahí desarrollándose, ahí estenificándose y evidentemente con lo largo del tiempo pues se irá obteniendo más medidas, más variables. Emilio ha traído unas gráficas que me gustaría que las muestres de cómo está implementado en Almería, España, y en qué condiciones más o menos es que se cultiva, ¿no? Sí, por favor, muéstralos, Emilio. Yo quería enseñar aquí los tipos del suelo que hay en Almería. Claro está que Almería tiene un suelo poco fértil, es una región... Interésalo un poquito, eso. Es una región desértica. Ya. Entonces el suelo que tenemos es principalmente el suelo enarenado, que consiste en poner una capa de arena sobre el suelo, que previamente se pone, se introduce una capa de tierra fértil, luego una capa de estiércol y por último una capa de arena, eso hace que se aproveche al máximo el... Y más o menos acá en Ecuador pudiera funcionar un sistema como este, ¿no? O sea, decíamos, no tan juntos los invernaderos, pero más bien el modelo en el cual, o el sustrato en el cual estarían creciendo las plantas, sí que sería el mismo. También tenemos el cultivo en sustrato, que es algo que se podría implementar aquí. Es un cultivo, lo que se llama el cultivo sin suelo, en el cual se aportan de forma exacta los nutrientes y el agua necesarios para la planta, para obtener su máximo beneficio en producción. Pues va a resultar muy interesante este proceso de investigación, que nosotros vamos a estar haciendo en el seguimiento permanente. Hemos generado todo un equipo de profesores, investigadores, de graduados, de estudiantes de movilidad, en este caso españoles, aquí en la Universidad Católica, y de los nuestros también que este año empiezan a viajar también hacia España. Una oportunidad muy interesante para desarrollar la agricultura en nuestro país y sobre todo para llegar a todas las economías de escala de los productores. Bueno, el tiempo en televisión pasa muy rápido y este es momento pues de un minuto para cada uno para, mirando a su cámara, un mensaje de despedida hacia nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Primero David y luego Emilio. Vamos. Bueno, pues agradecer la oportunidad de haber, aunque no ha sido corto, pero es un tema muy interesante, el cual el desarrollo de la agricultura bajo plástico puede sacar a una sociedad o un entorno de subsistencia a un sistema productivo industrializado. Muy bien. Y Emilio ahora. Bueno, pues en primer lugar agradecer a todos los que nos están viendo, a la Universidad Católica, a usted, ingeniero, por darnos esta oportunidad de dar a conocer este modelo que tenemos de agricultura en Almería, que ha demostrado ser eficaz y convertir una zona árida a una de las mayores zonas productivas de Europa. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Y justamente por eso es que confiamos y le apostamos mucho a este modelo de agricultura que va a ser adaptado a las condiciones del piso tropical seco aquí en la zona de planificación 5 y 8 del Ecuador, de la mano de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en asocio con la Universidad de Almería para generar estos nuevos conocimientos y que muy pronto estarán a disposición de los agricultores y con el cual alrededor de aquello nosotros formamos a nuestros estudiantes en la carrera de ingeniería agropecuaria. Bueno, se ha terminado nuestro tiempo. Recuerden escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales, llamar a nuestros teléfonos para sus dudas, inquietudes, preguntas y sugerencias pues también de mejora. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis Mesa de Análisis